La verdad es que usaba mucho el término empoderamiento, normalmente, cuando hacía proyectos, cuando no sé qué, pero de pronto, con los talleres de voz que llevo tanto tiempo haciendo, la verdad es que descubrí corporalmente que era el empoderamiento, porque cuando llegan las mujeres y cuando se van del taller, noto cómo se abren, cómo pisan, cómo miran cuando están hablando, cómo se comunican entre ellas y es como un empoderamiento corporal, un empoderamiento de conseguir estar en el espacio, tomar la palabra, tener esa capacidad de estar ahí y de estar con una misma. El empoderamiento para mí es físico, es sentirlo, yo estoy aquí frente a lo que me rodea. En el taller, en realidad, lo que estamos trabajando es conocer tu instrumento, tu cuerpo, como instrumento sonoro y hacer que vibre tu propia voz y con otras voces. Entonces, hemos dado un poquito de anatomía corporal para entender cuál es el aparato de fonación, el que funciona cuando hablamos. La calidad de nuestra voz puede acurrucar, puede hacer que te distancies, puede... Entonces, el tono en el que usamos nuestra voz normalmente, la forma en la que utilizamos esta herramienta, asumir que está ahí y que puede liberarse, que puede salir de otra manera. Cuando nos expresamos, asumimos un rol y ese rol a veces no va acorde con nuestro instrumento, como quiere sonar realmente nuestro instrumento. En realidad, asumimos ese rol para que socialmente seamos aceptadas y es bastante común ver que muchas mujeres usamos un tono más grave del que nuestro instrumento quiere porque asociamos lo grave a estar en un espacio público y a estar, sobre todo, rodeada del sexo masculino. Habría que hacerse muchos cuestionamientos, observarse, observar a las demás y ver realmente cómo afecta el tema. Todo esto para mí es una gran experiencia en estos talleres, para mí es un continuo aprendizaje, ver también cómo de generación en generación hay ciertas cosas que se repiten y ver cómo podemos transformarlas, cómo podemos sentir esa sensación de libertad y de decir me expreso tal cual he venido aquí, tal cual es mi instrumento, tal cual me comunico contigo sin todas esas cargas, todas esas piedras en la mochilita, como decimos muchas veces.